La Iglesia Pentecostal La Iglesia Pentecostal Comienza nuestro movimiento de un lugar a otro por diversos motivos. La Iglesia tenía que moverse ya que desde el año 60 la Iglesia estuvo en 11 lugares diferentes en el sector. Aquí nuestra Iglesia, siempre nuestra Iglesia se ubica en piezas que alguien nos prestaba por algo de tiempo. Ese era el motivo que nos movíamos de un lado a otro. En el año 2000 realizábamos los servicios. En el último lugar nómada que tuvimos, que fue en el garaje de nuestro hermano Ángel Contrera, cuando en el sector de la vuelta se nos quitó la Iglesia, estuvimos haciendo servicio en el garaje de nuestro hermano Ángel Contrera. En ese año, en el año 2000, cuando realizamos uno de los últimos servicios, una jovencita de la Iglesia de Peteroa, se le dio una oportunidad, tenía la vecina, se le dio una oportunidad. Y ella, y sin la subvención, quizás Dios la usó para esto, para esta bendición, porque ella nos aventaba que no desmayara. Que el Señor nos bendiga. Para nosotros como congregación nunca se nos pasó por la cabeza el sueño de tener nuestra Iglesia, porque de los 11 días anteriores jamás se pronunció la idea de construirla. Hasta que en el mes de marzo del año 2009, nos propuso nuestro hermano Francisco la idea de remodelar la Iglesia que teníamos antes. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias a Dios primeramente por darnos la bendición de inaugurar nuestra Iglesia. Le damos la gracia a nuestro Pastor Ulises, ya que con su aporte nos dio la bendición de llevar a cabo esta construcción. También queremos agradecer a los hermanos de la Iglesia de Talcahuano, ya que con su granito de arena que nos aportaron, hemos podido seguir levantando nuestra Iglesia. También queremos darle la gracia al alcalde Javier Muñoz, concejal Luis Rojasúñido, al señor Alejandro Lecaro, y al señor Javier Ahumada, ya que nos han brindado su apoyo incondicional. También queremos agradecer al hermano Luis Turrialo por su aporte y su supervisión de la obra. También queremos agradecer a los hermanos Sergio Menari y Rigoberto Lorca por su entrega a esta construcción. Ya que con su ayuda podemos tener la dicha de inaugurar hoy esta Iglesia. También queremos agradecer al señor El Mundo Hernández por su donación. También queremos agradecer a cada uno de los hermanos de los diferentes locales que nos han venido a bendecir con su ayuda. Damos la gracia a los vecinos del sector y a las personas que no siendo miembros de nuestra congregación, nos brindaron de su apoyo. Y por último agradecemos a los hermanos y hermanas de nuestra Iglesia, ya que han sido un pilar fundamental para que este sueño se pudiera realizar. Junto con agradecerle a cada uno de ustedes, queremos desearles que el Señor les bendiga y les expere grandemente. ¡Aplausos! 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 Y no hay ninguna duda que el Señor siempre ha estado presente en cada uno de los proyectos y en cada uno de los sueños que sus hijos colocan delante de Él. Y fíjense que el alcalde antes de venir me decía algo muy cierto, me dio un abrazo muy apretado y me dijo eres el fiel representante de lo que nosotros queremos hoy día en nuestra ciudad de Cunicó. Yo quiero contarles que hay otro hermano también que ha asumido un lugar muy importante. Quizás me salgo del protocolo, pero yo a veces me gusta romper los protocolos especialmente cuando estoy en casa. Hoy día nuestro hermano David Muñoz también es el administrador municipal de nuestra comuna y creo que las casualidades no existen, todo tiene un propósito. Y hoy día el propósito de Dios es que estemos ahí y no hay ninguna duda que el Señor nos va a seguir bendiciendo. Como jefe de gabinete de esta municipalidad y ahora nos ponemos un poco más protocolares y quiero contarles que en los próximos días vamos a anunciar la Oficina de Asuntos Religiosos para que todos tengamos las mismas oportunidades, para que todos de forma transversal y no estoy hablando solamente de la Iglesia Evangélica, estoy hablando de forma transversal que todos puedan tener acceso a recursos, que todos puedan tener acceso a una mejor calidad de vida, que todos puedan tener acceso a diversos programas, diversos proyectos que hoy día tanto a nivel nacional como a nivel regional a veces se pierden por desconocimiento. Y es por eso que tenemos toda la disposición para poder orientarles, para poder guiarles en cada uno de los desafíos que nosotros primeros como Iglesia podamos tener. Por eso digo que las casualidades no existen. Hay propósitos y el propósito del Señor es que hoy día estemos en esta municipalidad y yo quiero darles gracias por hacernos parte de esto y el alcalde Javier Muñoz les envía un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, sé que lo quieren mucho, le tienen mucho cariño y él también lo retribuye. Porque podríamos haber enviado una excusa, una carta como lo hacen todas las autoridades, pero hemos querido estar presentes con cada uno de ustedes y espero que esta oficina de asuntos religiosos sea de bendición. ¿Sabe qué? Yo quiero contarles un detalle. Todavía no tenemos la persona que se va a hacer cargo de esta oficina de asuntos religiosos por una frase que nos dijo el alcalde. Pidámosle al Señor que nos envíe la persona idónea, la persona correcta, para que pueda dirigir esta oficina. Yo quiero pedirles la oración a ustedes para que el Señor también en su momento determinado nos pueda iluminar y poder nombrar esta persona, este hermano, que se pueda hacer cargo de esta oficina y poder ser de una tremenda ayuda para todos los credos religiosos. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por la oportunidad. Que el Señor bendiga a los hermanos bien. Tendremos presente al otro alcalde para que él pueda gobernar bien y también las personas adecuadas para que le puedan ayudar en este trabajo. También quisiéramos en esta mañana concedernos la oportunidad a nuestro pastor Julio, ya que él viene de Tarcahuano. Como ha dicho a usted en los agradecimientos, también fueron los hermanos de este lugar de tremenda bendición para nosotros. Así que le vamos a echar algunas palabras a nuestro pastor Julio para que le estés saludando a usted. ¡Qué tremenda bendición! ¡Qué tremendo privilegio poder ser partícipe de la alegría, de la materialización, de los sueños, de las lágrimas y también del esfuerzo, del sudor y también de desprenderse de poner la mano en la billetera, poner la mano en el bolsillo y poder entregar para construir este hermoso lugar. Corría el año 2011, el año pasado. Estábamos en Semana Santa y comenzando el año les enviamos el desafío de poder acompañarnos para Semana Santa. Y yo quiero recalcar en esta hora la actitud que tuvo los hermanos de esta congregación. En momentos que ya estaba iniciada la idea y los esfuerzos para construir este lugar, aún así los hermanos quisieron estar con nosotros. Aunque eso iba a significar desviar recursos. Y como el Señor es el Señor que ve lo que hay en el corazón, el Señor les devolvió. ¿Por qué ser? No nosotros. El Señor les devolvió lo que ustedes invirtieron y devolvió más de lo que invirtieron. Y damos gracias al Señor por haber sido parte de esta bendición. Cada vez que invertimos en la obra, al Señor le estamos prestando. La Escritura nos abre la noticia y echa tu mano sobre las aguas. Y al cabo de unos días, tú lo volverás a ver. Yo creo que cuando ustedes decidieron ir a bendecirnos, porque fueron una enorme bendición en medio de la iglesia de Chacahuano en la gloria, ustedes invirtieron ladillos, invirtieron cemento, invirtieron arena, y al Señor se nos supo devolver. Y damos gracias al Señor por eso. Con esto quiero decirles, hermanos y hermanas, todo lo que usted haga en la obra del Señor, jamás, jamás será el mal. Hoy veníamos diez hermanos para acá, veníamos diez personas. Tuvimos un pequeño y perfecto uno en los vehículos y llegamos cinco. Y con mucha pena dejamos a los otros hermanos allá porque querían venir, querían estar. Y damos gracias al Señor por permitirnos ser parte de vuestra alegría. Porque siendo un feliz su cuerpo, la alegría de ustedes es también la muerte. Decirles de que hoy hay un mejor lugar, un lugar donde no van a pasar frío, donde no van a estar incómodos. Y ahora la tarea es que las ovejas estando más cómodas, las ovejas acudan puntualmente y en forma regular a este redil. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias a ustedes, hermanos, por permitirnos ser parte de la alegría de ustedes. Dios bendiga a vuestras autoridades comunales. Seguimos orando por ellas, sea del color político que sea, lo que siempre pedimos, que ojalá lo que Dios dice sea lo que también el Señor puede decir. Dios les bendiga y muchas gracias por la oportunidad. Nos sentimos muy contentos en esta mañana a pesar de que usted puede ver faltan actos, hermanos. Por distintos motivos que, especialmente en esta fecha de trabajo, hay algunos que no han podido estar por motivos de trabajo y otros porque se han podido excusar. Ha sido tremendamente hubiese sido importante. Yo me meditaba mientras tanto, por ejemplo, nuestro hermano Sergio Menares, que fue uno también de las personas fundamentales acá en esto, lo que es la parte de la construcción. Y hoy no lo tenemos, no sabemos el motivo. Me parece que cambió el teléfono porque por más que le tratamos de a último momento recordar, él no está. Pero en esta mañana también quisiéramos reconocer el trabajo de dos hermanos. Bueno, todos hemos trabajado más, algunos más que otros, pero reconocer su gran esfuerzo que han hecho. Yo quisiera en esta mañana pedir a mi hermano Recoberto Lorca que él venga para acá, tenga bien a él. Le vamos a hacer la entrega de un consejo, a lo mejor no muy valioso, pero queremos nosotros hacerlo en reconocimiento de su gran trabajo que él ha hecho. Así que yo lo voy a pedirle a mi pastor, Julio, de que él tenga bien a hacerle entrega de este reconocimiento. Suba para arriba, no le pongo para que se vea un poquito más grande. Para ir con el marco de ellos. También quisiéramos invitar a nuestro hermano Cáceres que tenga bien venido para acá. Y le voy a pedir a mi pastor que le haga entrega a nuestro hermano Cáceres de este presente. Gracias. Muy bien. Teníamos también el presente de nuestro hermano Sergio Menari. Así que se lo vamos a dejar pendiente para hacérselo llegar en el momento que lo podamos ubicar. Sin antes, yo quisiera agradecerles a todos ustedes el que hayan considerado estar con nosotros en este día tan importante. Agradecerle a nuestro hermano Marcelo Galás como jefe sonar de la zona. Agradecerle por la presencia a nuestro hermano Luis también por estar acá presente. Y le vamos a dejar a nuestro pastor para que él continúe con este servicio. que el Señor le bendiga a todos ustedes. Amén. Muchas gracias. Pero quiero, en primer lugar, dar gracias a Dios por este feliz momento que compartimos, celebramos las bendiciones del Señor. Reiterar nuestro saludo a la primera autoridad de la comuna don Javier Muñoz representada en su jefe de gabinete el hermano Roberto García saludar a la presidenta de la junta de vecinos señora María Teresa que Dios le bendiga mucho y que sea este para usted también un medio de mucha bendición. Saludar a mis pastores Julio Menéndez que viene de Alcahuano con quien yo sé que ha tenido una relación muy estrecha con ustedes porque se hospeda en la casa de mi hermano de mi hermano de Albornoz y también saludar a su distinguida esposa la trabajadora Magdalena que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Yo creo que que para un poco arrancar en esta breve reflexión la palabra clave aquí es motivación y en esta en esta idea de la de lo que representa la motivación en todas las áreas de la vida haciendo un esbozo así ligero de estos años que el Señor me ha permitido estar aquí en Turicó me llegué a tomar la responsabilidad de la iglesia de Turicó el año 1991 precisamente el 26 de marzo le dije a un hermano que está aquí presente como el hermano Luis en una oportunidad que yo era junto a mi familia un hombre muy bendecido muy privilegiado y muy agradecido de la iglesia de Turicó y cuando hablo de la iglesia de Turicó están todos los locales incluidos porque yo no hago excepción de los hermanos de Turicó son de primera clase los del campo alrededor de la ciudad son de segunda clase somos toda una sola iglesia pero él me dijo la verdad en mi pastor que que también nosotros tenemos que reconocer que gracias a Dios a través de su ministerio muchos y la mayoría hemos sido bendecidos lo recibimos en humildad ese reconocimiento reconozco que en él la mayoría de las obras que se han realizado también ha participado mi hermano Juan Carlos Ramírez con la construcción de la extensión del hogar del Sial y otras obras con la dirección profesional del arquitecto la hermana Sandra Bravo se han logrado hacer muchísimas construcciones estaba haciendo solamente por tener los pastores saben que nunca yo muestro o hago presente las obras que están el otro día licitamos un lugar que se está construyendo a 22 metros de largo por 12 de ancho en Rauco y iba con un pastor para allá me decía pero pastor obispo usted por qué no dice esto yo no soy y no me gusta ponderar ese tipo de cosas que los hermanos sean los que reconozcan la bendición de Dios y los pastores que tengan la bendición de relacionarse cuando van a un local vean el trabajo de la obra de Dios porque a diferencia de otros casos aquí nosotros sumamos locales no disminuimos locales claro la disminución de los locales fueron los de Gualañez que tenía Gualañez como local de Curicó tenía como cinco locales más que atendía solo Gualañez entonces hicimos eso al poco tiempo que yo llegué acá a Plaza Pastoral más de 50 locales entre locales nuevos reestructurados por el terremoto ampliaciones van hasta esta fecha terrenos la mayoría de los locales estaban en terrenos incomodados prestados y la historia de este local era la historia de muchos muchos familias donaron los terrenos solo pagamos las legalizaciones pero otros compramos compró la iglesia y tengo muy claro el proceso de este local porque la propiedad que mencionó nuestra hermana en su hermoso histórico el 20% de esa propiedad estaba asignada a la iglesia de este local de Chile la familia recibió vender ese lugar y nos entregó por esos 20% de esa propiedad 4 millones de pesos ingresaron a la tesorería de la iglesia en la preocupación después de como ya mencionó en un lugar en un garage donde se reunieron empezamos a buscar terrenos y encontramos esta propiedad que se compró con una caseta e invertimos parte de ese dinero luego compramos dos mediaguas las juntamos y se convirtió en el local luego cuando era supervisor el pastor Gabriel González de Viña del Mar cerramos el sitio se le puso reja y vuelvo entonces para concluir esta introducción a esta palabra motivación yo soy una persona un pastor muy agradecido por esos guías que Dios nos impida a colocar en las iglesias y que tienen esta inspiración del Señor y por los miembros de la iglesia que apoyan estas ideas la idea de construir algo sólido aquí viene el hermano albornoz con su familia reconoce su sacrificio venir a Curicó por estos años que ha sido guía y surge la idea de levantar un templo sólido uno a veces piensa que tiene la responsabilidad de la administración de los recursos de la iglesia de tantos locales como ya les he señalado que se han levantado a unos hemos invertido más otros menos porque cuando la hermana me está mencionando al apoyo que estoy dando aquí no soy yo en la iglesia de los recursos que ha invertido para esta construcción cerca de 3 millones de pesos aparte de todos los hermanos que han donado sus obras de mano estuvo aquí el hermano Pablo estos días trajo la pintura para almosear la casa porque yo le dije al hermano albornoz no sería bueno que inandremos sin pintar la casa del Señor y entonces en esa inspiración como Dios confirma ese buen deseo de construirle un altar para la gloria del Señor porque no es el valor que tiene la infraestructura esta es una ofrenda de ustedes de la iglesia y de recursos de tantos hermanos que llegan a la tesorería de Curicó y que podemos en unas partes como en otras invertir más invertir menos de acuerdo a los proyectos que tiene cada congregación el próximo domingo estaré inaugurando el templo de la montaña un templo hermoso también con la fachada la típica fachada de Curicó pronto se estará inaugurando los castaños es el mismo es el mismo de los locales de los modelos que hemos estado haciendo últimamente y como les dije dos obras grandes que están bueno casa grande todavía Marcelo no se ha inaugurado es uno es uno de los templos que le da honor ahí a los pueblos es uno de los templos más grandes pero Romerán va a quedar más grande porque Romerán se está haciendo de 12 metros de frente por 25 de fondo ya se fueron con las murallas arriba así que en este año 2013 que viene la idea es inaugurar ese templo y en marzo del 2013 inaugurar el templo en Ra que ya lo están habitando quiero decirle entonces con esto que ustedes se sientan parte de esa bendición así como ustedes han sido bendecidos señores están bendiciendo la iglesia en todos los rincones de nuestra jurisdicción pastoral como iglesia de este costal bendigo a Dios por los talentos las destrezas las capacidades que hay en nuestra iglesia y yo sé que no le gusta pero vuelvo a mencionar hace yo llegué aquí el 26 de marzo de 1991 y dos hermanos maestros que siempre frecuentemente hacían trabajos en la iglesia central ellos vinieron a decirme que yo no contara con ellos porque ya habían trabajado mucho y entonces yo los dejara ahora libres y bueno yo les agradecí por lo que no conocía lo que habían hecho pero supongo que mi pastor los consideró a ustedes como maestros y y de alguna manera también ustedes han sido beneficiados pero si ustedes no quieren trabajar no quieren ponerse a disposición el señor levantará a otros yo venía llegando y de verdad eran personas muy visibles para mí porque yo tenía relación por la casa donde llegaba siempre estaban y hablaban de cosas que hacían y llegó el hermano Luis Iturriaga en esa semana a la casa y sentarse me dijo es posible que usted no tenga mucha referencia de mí pero yo soy miembro de la iglesia y yo mi trabajo es este en lo que yo pueda servir estoy aquí a disposición del señor y a su disposición y fue esa la brecha que abrió el señor para que muchos otros hermanos fueran sumándose y fuimos descubriendo como el señor fue dando personas con talentos con capacidades para construir este tipo de casas para la obra del señor así que bendecimos a Dios en los nombres que se han dado a todos aquellos que de alguna manera u otra están haciendo su aporte para la obra del señor y quiero terminar esta introducción con un texto que comparto en algunas ocasiones como esta que está en el libro de Proverbios y dice lo siguiente verso 24 verso 3 con sabiduría se edifica la casa con prudencia se afirma y con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable en la tipología de la construcción de una casa podemos nosotros extraer la importancia que tiene también para la fe para la vida para la convivencia la buena la saludable convivencia de nuestra familia espiritual lo que significa partir con buenos fundamentos los maestros mencionados los constructores con hermanos Juan Carlos hermano Luis hermano Rigoberto dedicado también a la construcción y tantos otros saben que la construcción sólida parte de abajo no se ve en el terremoto un templo bien bonito para arriba bien estructuradito pareció que nunca se iba a caer y el terremoto lo movió y se cayó el templo porque no tenía buen fundamento aun cuando se le había advertido al hermano que estaba ahí tan motivado quería hacer tan rápido el templo que no vivió las consecuencias que los terrenos son distintos unos de otros y que había que ponerle buen fundamento aplicar sabiduría cuando queremos hacer algo y luego con esa prudencia saber qué materiales van a ser aplicables para una buena contención del edificio y luego aplicar esa ciencia o conocimiento entendimiento para para adornar la casa para cuando le entregan a alguien una casa con su living dormitorio baño cocina entonces la aplicación de la ciencia o el conocimiento de las personas para decir aquí queda bien un mueble aquí queda bien este cuadro y no darle una fisonomía al living como hay que dar o adornar el dormitorio o la cocina con el baño cada cosa en su lugar hay gente que tiene muy buen gusto para decorar inclusive hay personas que estudian eso como decorar una casa como ponerle el mueblaje apropiado no unos tremendos muebles yo como anécdota a veces discuto esas discusiones que ustedes saben ya de viejo de cuarenta y tantos años de matrimonio con mi esposa porque le gusta ocupar todos los brincones ahí hace falta una mesa que hace falta no sé qué entonces yo le digo a mí me gustaría tener más espacio el dormitorio de la casa donde vivo que lo ha hecho el hermano Luis está lleno porque por dónde entonces saturado de cosas son gustos ella dice que a mí me hace falta yo dije que vamos a hacer ahí dos closes uno para usted y uno para mí muy bien usted pregúnteme el mío cómo está hasta la mitad con cosas y y ella le gusta y flores y plantas y tiene tiene no todos tenemos el mismo gusto esa es la bendición de Dios también todos estarían casados con la misma mujer pero lo que quiero decir es cómo se en primer lugar se consolida nuestro proyecto de vida y aquí aplico la palabra a la familia en base uno parece que entra a un lugar físico y se da cuenta más o menos cómo está cómo está organizada esa familia si es un lugar limpio es un lugar que tiene cosas atractivas aunque sean muy humildes pero están en el lugar que corresponde eso aplica en el orden en la solidez en lo grato que es a veces sentirse por desgracia algunos a veces pero lo grato que debiera siempre sentirnos en una casa en un hogar donde está la familia porque están los adornos los lugares ocupados con lo necesario estrictamente necesario está todo allí lo mismo pasa en la iglesia yo les voy a pedir aquí que no llenen estas murallas con pergamino que después van a cantar no sé a dónde les dieron un cuadro para que al final no nos llega ve las murallas llenas de cuadros y un cuadro bonito a lo mejor aquí un texto pero no poner colgar cada cosa porque no el templo es templo pero no es casa y si hay un lugarcito por ahí a lo mejor después poner esos recuerdos que son de la iglesia pero los hermanos también con la gratitud comienzan a colgar una cesta de cuadros con las murallas y más lo que de echar uno se pone el precador y uno se pone a mirar los cuadros entonces que se ve bonito vacío la silla no sé si son prestados estas son de acá estas sillas están muy bonitas son prestadas pero mejor no me voy a comer no me voy a meter en oliva pero ve que está bonito con otras sillas estas si son prestadas vendrán algunas bonitas algunas lo que sea y de poco se va a ir alajando adornando esta casa y concluyo esta reflexión con esta ilustración de lo que estoy mencionando para decirles que la solidez de esta iglesia no es producto de la casualidad estos más de 60 65 años ya de la iglesia ventricostal de Chile ha dado pruebas a través del país y fuera de con nuestras relaciones que mantenemos a nivel internacional que esta iglesia junto a muchas pero esta iglesia que es la nuestra la ventricostal de Chile está bien edificada está bien fundamentada en su doctrina aunque algunos no todos se sienten cómodos algunos como dije a algunos les gusta que están llenos de no sé de cosas pero a otros pero eso eso es natural que así sea pero esta iglesia tiene un buen cimiento y por eso que las comunidades que son ustedes las familias el Porvenir la Montaña Villapraz Montue Pichingal por nombrar alguno de los 70 tantos locales familias ustedes deben ustedes procurar poner los adornos que permitan que ustedes se sientan gratos en la convivencia cotidiana que les da este espacio al Señor y ahora no me refiero a sillas bancas que son tan importantes sino a esos adornos necesarios a esos a esas cosas que hacen grato el ambiente como es el amor la comunión la coinonía el ser capaces de reír juntos y llorar juntos también ponerle esos adornos que necesita necesita no solo no este templo sino ustedes una iglesia que realmente está ahí tipificada en la construcción de una casa es una iglesia que construye su fe su esperanza en la base sólida que es el Evangelio del Señor Jesucristo en segundo lugar es una iglesia que es capaz de construir el edificio la estructura de la organización la metodología de púltica o como llaman algunos la liturgia de acuerdo a lo que hemos sido enseñados por aquellos que iniciaban esta obra y como hemos sido capaces de mantener nuestra identidad como iglesia ventecostal de Chile y en la medida que la familia ha ido creciendo nos hemos ido dando cuenta que la iglesia ha ido necesitando extender ampliar su campo su territorio la iglesia pentecostal de Chile está fundamentada no en la doctrina en lo que enseñó el obispo Enrique Chávez y en lo que está enseñando hoy día el obispo Ulises Muñoz sino está basada en la piedra angular que es Jesucristo pero tenemos el deber nosotros como miembros de poder ser capaces de mantener nuestra identidad mentecostal y hacer posible cada uno el esfuerzo que nuestras casas disfruten la vida saludable del Espíritu el Espíritu que da vida el Espíritu que bendice el Espíritu que ayuda a ser solidario cuando entra por esa puerta una mujer un hombre rigido que viene a este lugar a buscar la respuesta del Señor que el Señor use a quienes se vayan en este lugar para que de aquí puedan alimentar al rebaño que viene con hambre que de aquí emane de la fuente del agua viva sea este el bebedero de los sedientos que por distintos tratos de la vida o destinos como llaman algunos llegan a nuestras casas tan golpeados y tan necesitados que aquí encuentren una palabra viva que aquí cuando se junten si no vienen no se hagan problemas si no hay un espacio todavía de poner un mesón aquí y aquí compartir un pedazo de torta háganlo con alegría que esta comunidad que son ustedes sean un faro para esta población que tantos no entienden de las cosas que les predicamos en la calle los ven a ustedes si Cristo está en ustedes ellos van a identificar a Cristo a través de sus vidas y por eso hago votos por la bendición de la iglesia para que cada día sea un testimonio vivo sea luz del mundo y salve la tierra por la bendición concedida de esta mañana por ver coronado con éxito el esfuerzo de tantos hermanos y hermanas pero principalmente los que viven aquí los que ansiaban pronto tener este lugar por ese gozo que hay en sus vidas nos unimos a ellos para darte gracias esta mañana porque tuyo es el oro suyo es la plata y nadie que ha aportado para esta obra es más pobre que antes gracias gracias Señor por las manos generosas de quienes a lo mejor prepararon un pedazo de tortilla trajeron un vaso de bebida gracias por los maestros gracias por las personas que en una oficina tuvieron que hacer el diseño de esta casa gracias Señor por las posibilidades que nos han dado también las autoridades para aprobar esta idea traducida en un proyecto en un plano le damos gracias por todo esto pero por sobre todo porque somos tus hijos y que esta puerta que se ha abierto nueva hoy sea para acoger a muchos de nuestros vecinos y vecinas jóvenes señoritas niños que necesitan de tu misericordia una vez más muchas gracias Señor y esta casa sin duda quedará bendecida para la gloria de Dios el Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Solamente agradecer al Señor nuevamente por este mensaje que Dios nos ha dado quiero solamente decirle a todos los que estamos acá de que por espacio físico la recepción que tenemos preparada la hemos extendido en la sede que nos ha prestado la Junta de Vecinos así que yo quiero invitarlos a todos ustedes que no se quede nadie para que participemos de un coste que ha preparado la iglesia para ustedes así que invitarles y deseándoles muchas bendiciones a todos por haberse hecho presente y esperar de que el Señor les siga bendiciendo a todos muy bien vamos a aprovechar de bendecir los alimentos aquí ¿cierto? ¿cierto? ¿a los preceptos? cantemos un carita entonces mientras le ponen ahí que nos va a entregar muchas gracias entonces me tiene que con la re-bendecido yo que estaba con el bien y se va a pedir carajo y bendecido recuerdo que se llevará en el nombre de nuestro Señor yo me quedo ¡Gracias! 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 Amén. Señor, en esta hora te queremos dar infinitas gracias, Señor, por esta hora poder estar aquí en este lugar, Señor, gracias por este templo, Señor, que tú nos has dado la bendición de poder compartir en esta mañana. Señor, gracias por aquellos, Señor, que han aportado quizás un granito de arena, pero en esta mañana, Señor, por esto ya coronado, Señor, y te damos muchísimas gracias. Gracias. Padre, queremos, Señor, en esta mañana irnos bendecidos de este lugar, pero también queremos, Señor, que hay una bendición especial ahí en aquel lugar donde vamos a compartir, que esté tu Espíritu Santo ahí, Señor, que podamos compartir en unidad, en coignanía, Señor, poder disfrutar un momento especial en tu presencia. Te damos gracias en esta hora y dirígeno, Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Quiero pedirle a los hermanos de casa que puedan indicar a los hermanos que no saben llegar a la sede para que puedan llegar. Gracias. 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 Gracias.